...para hablar de esta campaña de vacunación que se inició ayer de parte del Servicio Departamental de Salud. Nos acompaña para hablar del tema el representante del programa CDS, Boris Chang. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿De qué vacunas estamos hablando? Porque acaban de lanzar también a nivel nacional las vacunas contra la influenza. Esto es aparte, ¿no? Sí, Gabriela. Muy buenos días a toda la audiencia. Nosotros el día de ayer, a través del CDS, hemos lanzado a nivel departamental la campaña de vacunación de las Américas. Esta campaña consiste en todas las vacunas que tenemos genéricos de rutina en nuestro servicio de salud... ...y que están disponibles para la población objeto, que son los niños menores de 5 años... ...y las personas que tienen entre 5 y 49 años que no se hayan vacunado contra el sarampión o contra la fiebre amarilla. Estas son vacunas básicas que uno como madre de familia les hace poner a los niños desde que nacen, ¿no? Sí, precisamente. ...parte de la cartilla de vacunación que debemos cumplir. Exactamente, Gabriela. Esas son las vacunas que nosotros aplicamos desde el momento que nace todo niño. Por ejemplo, que es la BCG, que nos protege contra la tuberculosis. Y de ahí, periódicamente, cada dos meses, tenemos tres tipos de vacunas, que son la polio, la pentavalente... ...y las de influenza y sarampión, la SRP, la triple viral que le dicen que protege contra la sarampión, la rubiola y la parotiditis. Estas vacunas se aplican desde los primeros dos meses hasta los seis meses de edad. ¿Por qué la necesidad de hacer este tipo de campaña si es parte de las vacunas que todos los niños deben recibir al nacer? Exactamente. ¿Por qué nosotros, si es una vacuna de rutina, tenemos que estar promocionándolo ahora? Precisamente por la situación que estamos viviendo en la región de las Américas, esta campaña está enfocada a priorizar tres tipos de vacunas, Gabriela. La de sarampión, la de poliomielitis y la de fiebre amarilla. La de sarampión porque el año pasado hemos tenido una epidemia en la región de las Américas después de estarlo erradicando más de 10 años, el problema de sarampión. El año pasado se han reportado cerca de 16 mil casos de sarampión solamente entre los países del cono sur y de Centroamérica, con mayor énfasis en Brasil y en Venezuela. Imagínense, son países vecinos. Y aparte de esta situación, las coberturas de vacunas que tenemos que tener nosotros como país, como departamento, tienen que estar por encima del 90%. Lamentablemente, el año pasado ha bajado esa cobertura, pero estamos con insistencia todo este tiempo, toda esta semana que va a durar esta campaña de las Américas, estamos llamando a las madres que tomen conciencia de que sus niños necesitan las vacunas. Son en total 13 vacunas que están previniendo 23 enfermedades, por eso la importancia de colocarlas. Y se está aprovechando la logística, tengo entendido, de la vacunación contra la influenza para si una madre de familia quiere nivelar o recuperar el tiempo perdido en cuanto a vacunas, se puede hacerlo. ¿Cómo se procedería, por favor? Asistiendo a los centros de salud... ¿A cualquier centro de salud de primer nivel? Sí, a cualquier centro de salud más próximo a su domicilio. Ya. Y insistiendo nuevamente a todas las madres que tomen conciencia a visitar los centros de salud más próximos a su domicilio. ¿Es gratuita estas vacunas también durante esta semana? Todas las vacunas son gratuitas y pueden pasar todos los niños menores de 5 años a todos los centros de salud. ¿Deben llevar su cartilla de vacunación en la que le dieron en el hospital cuando nació o deben llevar algún otro documento tal vez de identidad, los padres, el niño? Sí, todo su cartón es vacuna para el control del niño. Pero en todo caso ustedes le dan este, ¿no? Sí. ¿Aquí qué se pone? El tipo de vacuna que ha recibido, ahí está toda la cartilla, toda la información. Todo el ciclo vacunal está aquí. Para que la mamá también se oriente, en sí, la mamá aquí tiene todo el ciclo vacunal, desde que nace hasta menores de 5 años. Sí, perfecto. Doctor, entonces la invitación a todas las personas, ¿cuándo, dónde, a qué hora nuevamente para que todos lo tomen en cuenta? Todas las madres de familia, todos los padres de familia que tengan niños menores de 5 años, invitados a todos los 68 centros de salud que tenemos acá en el área urbana del municipio de Santa Cruz de la Sierra y a los 510 centros de salud que tenemos a nivel departamental. Esta semana ya hemos terminado de repartir las vacunas al área urbana y rural, entonces ya pueden ir toda esta población a buscar la vacuna totalmente gratis de la vuela. Que no se han puesto esta vacuna al momento que le correspondía, cuando nacieron. Exactamente. Nosotros tenemos, les mostraba en el carnet, tenemos toda la información para la mamá del tiempo que tiene que transcurrir de cada vacuna. Y no solamente los niños, ¿no? Le guste mencionar a la persona adulta en esta campaña que tenemos ya también la semana pasada que se lanzó de la vacunación de influenza, que se vacune la mamá o el papá que lo lleva al bebé y al bebé que le apliquen las vacunas que necesita complementar. No nos olvidemos que las vacunas, si no cumplimos el esquema que tiene cada tipo de vacuna, no estamos ofreciendo una vacunación completa. Vacunar las 5 dosis de pentavalente, las 2 dosis de sarampión, vacunar las 5 dosis de la polio, significa darle una protección de por vida, Gabriela. O sea, no podemos ser inconscientes en eso. El refuerzo no es tan contundente. Si no se han perdido el refuerzo, vale la oportunidad, ahora hay la oportunidad de ponerse al día en todas las vacunas que se han olvidado o que por cuestiones de tiempo, cambio de trabajo, de viaje, no se han podido aplicar en su momento. Esta semana es la oportunidad ir al centro más cercano de su barrio y buscar las vacunas que le han faltado a sus niños. Hay la oportunidad para completar las vacunas. Importante la información y la invitación que le hacemos desde la revista a través del CEDES. Muchísimas gracias a los tres por la entrevista. Nosotros continuamos.